Give me hope in silence, it's easier o no look que tal vez llame más la atención sino que puedes utilizar cosas que sean esenciales, que sean claves y utilizando una buena técnica así que de verdad, espero que les guste el look espero que se animen a probarlo porque es un look que va genial para los ojos marrones por el tono del delineador pero si en caso de que a ustedes por ejemplo no les guste utilizar un delineador azul pueden variarlo porque delineadores twists hay demasiados tonos incluso hay un video donde les muestro algunos de los tonos delineadores twists así que bueno, este es nuestro look make up essentials Así que si quieren aprender a hacerla, sigan mirando Para resaltar nuestra mirada en este Makeup Essentials Vamos a comenzar con el delineador Twist en Blue Watercolor Que es un azul bastante profundo Y queremos alinear todo nuestro ojo Haciendo una sola línea en la parte interna superior e inferior Y luego sacándola un poquito alrededor de todo el ojo Entonces es básicamente como si te delinearas el ojo para hacer un ahumado Pero va a ser con este color azul que es bastante interesante Y va a hacer que resalten tus ojos si son marrones Que yo sé que muchos tienen ojos marrones Así que el azul va a ser genial para llamar más la atención a ellos Quiero hacer una línea bastante limpia, no quiero difuminarla mucho Así que tengan cuidado con eso Aquí estoy sacando mi línea un poquito como les comento Y delineando alrededor de todo el ojo Miren como queda, ya inmediatamente ese delineador me da como un impacto en la mirada Ahora quiero asentar ese color y aparte lo voy a dar un poquito de dimensión Así que voy a utilizar estas sombras Voy a utilizar mi Two Four Eyes, un dúo En el tono Ciel Y tiene tonos azules Entonces quiero tomar este que es el más interesante Es un azul, creo que lo usaré también en cámara, voy a morir Pero es un azul como metalizado Es bastante interesante, tiene muchísima dimensión Así que al aplicarlo sobre mi delineador va a darme un color de verdad bellísimo Y me va a ayudar a que el delineador me dure más tiempo Y prevenir pliegues sobre mi párpado Que cuando abro los ojos no se vea la linecita, sino que eso se elimina Así que lo que yo estoy haciendo es tomando un pincelito en un ángulo Y voy a repasar sobre donde hice el trazo con el delineador Entonces me va a quedar un tono bastante interesante Y también voy a poder pulir las líneas con esta sombra Igualito, por ejemplo, ya tengo un pliegue Lo que hago luego es limpiarlo Con el codoncito Donde aplique el delineador es importante aplicar esta sombra azul Del Duo Cielo Con este delineador ya el look de la modelo está casi replicado Porque esto es básicamente lo que lo define Pero igual ahora queremos hacer que se vea un poquito más pulido y arregladito Así que vamos a tomar otro Duo de sombras Y en este caso vamos a tomar el Too Far Eyes en Stardust Y este Duo tiene colorcitos más neutros, tiene marroncitos normales Así que vamos a tomar el marrón más oscuro Y voy a tomar un pincel bastante finito Porque quiero tener control de lo que estoy haciendo para no dañar mi azul Y voy a aplicarlo en la parte externa de mí Lo que voy a ir haciendo es conectar desde donde está mi patita Hacia adentro Por donde es mi cuenca natural Nada más para un poquito más de profundidad Siguiendo esa línea natural Y difuminando bastante esa sombra Una vez contenta con eso voy a tomar el mismo Duo Pero esta vez el todo más clarito Y estoy tomando un pincel más pequeño Y voy a aplicarlo donde quiero que se vea un poquito más iluminado Donde se ve en la foto más luminosidad Así que voy a aplicarlo en el arco de la ceja Y también en la foto se ve que tiene el lagrimal un poquitito de luz Así que lo voy a agregar justo ahí Y a subir un poco porque eso se ve en la foto Y con un poquito de máscara tiene listo su look Pero una mirada natural Fresca pero igualito profunda Me parece que queda genial Es un look, no sé Yo lo vi en la modelo y me parece como que un poquito Pero a las modelos todo les queda bonito Pero viéndolo en mí me parece que es un look demasiado fácil Y que se ve súper chévere El delineador azul de verdad le hace pop increíble Así que les recomiendo que lo utilicen Pruebenlo Yo siempre se los recomiendo Pero es que siempre me parece bonito Así que recuerden los productos que utilizamos Utilizamos el delineador Twist en Blue Watercolor Que es súper bello Es un azul profundo Y cuando lo utilizan combinado con las sombras Too Far Eyes en Ciel Que utilizamos el azul más oscura Sobre eso le da una dimensión muy bonita Y aparte hace que se fije y no se te cree bler No se te chorrea a lo largo del día De verdad que se mantenga todo el día Y que se mantenga el tono que tú quieres Para pulir el resto del look Utilizamos la sombra Too Far Eyes en Stardust Que son tonitos marrones Nada más para agregar detallitos Que sea un poquito de brillo Un poquito de profundidad Nada más para que se vea más acabado Con eso terminamos nuestro look súper sencillo Que por acá no tienes que tener una mirada sobrecargada Con 10 sombras y 1000 delineadores Y 5 máscaras Para de verdad llamar la atención Sino que puedes utilizar Las buenas técnicas Y también los productos que sean esenciales Así que espero que les gustara Y nos vemos para el próximo video Aquí en Saison Oficial ¡Chao!